El líder campesino Medardo Mairena lanzó su precandidatura presidencial este miércoles 7 de abril en Managua, en un hotel que fue asediado por la Policía Nacional. Aunque su movimiento forma parte de la coalición nacional, Mairena no dijo si inscribirá su precandidatura en la coalición o en la Alianza Ciudadana, dijo que no tiene una casilla para su candidatura y que va a trabajar por la unidad de todos los sectores políticos de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre, que todavía no son convocadas por el Consejo Supremo Electoral. Al acto asistieron líderes de la coalición nacional y miembros de la unidad nacional azul y blanco, partidos políticos como el ALN, el recién creado Movimiento Liberal y el también precandidato por el partido indígena Yatama, George Enriquez. En este año bien crítico, queremos decirle a Ortega y desde aquí, desde este espacio, le decimos a Ortega, basta ya de seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua. No queremos que se repita la triste historia de los 90, los malos arreglos en ese entonces y el descuido de todos aquellos guerreros que lucharon por la libertad de Nicaragua, fueron descuidados las víctimas de ese entonces y que uno por uno lo fueron asesinando porque no se les dio un acompañamiento. Aquí debe de haber justicia y no repetición. Mayrena dijo que trabajará para que entre los precandidatos se busque una casilla para participar en las elecciones o que sea el pueblo de Nicaragua el que lo decida a través de un proceso democrático. Nicaragua ocupa el tercer lugar entre los países que registraron mayor sobremortalidad relacionada a la pandemia de la COVID-19, según un análisis de datos realizados por el medio británico Financial Times. El primer lugar lo ocupa Perú con un 100% de sobremortalidad, mientras que en segundo está Ecuador y en tercero Nicaragua, ambos con más del 60%. De Perú y Ecuador, los datos analizados son hasta diciembre de 2020 y abril de 2021, mientras que los de Nicaragua llega hasta agosto, lo que indica que la cifra puede ser superior. En Perú se reconocen más de 54.000 muertos y en Ecuador más de 17.000, mientras que en Nicaragua el régimen alega que solo hay 179 fallecidos por COVID-19. Un niño nicaragüense de 10 años de edad fue encontrado solo en la frontera entre México y Estados Unidos, tras ser abandonado por un grupo de migrantes con los que viajaba. Un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos encontró al niño que caminaba en una zona desértica al este de Río Grande, Texas, según información de una publicación en Facebook. El video publicado por el agente fronterizo el 4 de abril en Facebook fue reproducido por el programa Good Morning America de la cadena ABC News, que reporta que el niño se encuentra en un centro en Dona, Texas, desde donde se contactaron a familiares del menor que viven en Estados Unidos y esperan que en las próximas semanas se pueda reunir con ellos. El niño viajaba con un grupo de 184 migrantes, quienes lo abandonaron después que este se quedó dormido. La Embajada de Costa Rica en Nicaragua anunció que reactivaron las solicitudes de citas para visas consulares a partir de este miércoles 7 de abril, tanto en Managua como en Chinandega. Costa Rica abrió sus fronteras terrestres el 5 de abril, pero las autoridades migratorias explicaron que los consulados en Managua y Chinandega no reactivarían las solicitudes de visas de turistas por lo menos hasta el 30 de abril. El escueto comunicado publicado en la página de Facebook de la Embajada TICA solo indica que para las solicitudes de visas consulares se seguirá el mismo procedimiento con las citas programadas a través de call center. Le recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el artículo de la periodista e investigadora de comunicación Mildred Larga Espada. ¿De qué hablan los nicas en redes sociales? Primero de la comida y después la política y derechos ciudadanos. Mildred Larga Espada.